Bienvenidos a Farming Simulator 1.7 Y hoy amigos, tiempo de vender cerdos Porque ya tenemos nuestra granja con más de mil cerdos Ya tenemos una producción muy muy grande Y vamos a estacionar por aquí la camioneta Donde no estorbe amigos Yo pienso que aquí a la izquierda En esta parte ya no nos va a estorbar Y vamonos directamente hacia donde están los camiones Con los que vamos a transportar los cerdos amigos Tenemos dos configuraciones Un camión que es un Freyliner Cascadia Únicamente con una jaula Aquí tenemos esta jaula ganadera Miren, esta grandísima Muy muy larga esta jaula Ahí vamos a poder meter a los cerdos Con este Freyliner Cascadia Y tenemos un tren de carretera Con este International Long Star Y vamos a ver cuantos remolques tenemos amigos Tenemos un remolque Dos remolques Tres remolques Cuatro remolques Y cinco remolques vamos a tener el día de hoy amigos Con este pequeño tren de carretera A ver cuanto le caben eh Yo pienso que a lo mejor si le van a caber como unos cien cerdos ahí fácilmente Y pues vamonos primero con el trailer Que nada mas tiene un solo remolque amigos Miren, ya encendemos el camión Todo este en orden A pesar de que esta Eh, sencillo Porque nada mas tenemos un solo remolque Pero esta demasiado largo Y ahora vamonos hacia la izquierda amigos Hacia este lado Tenemos que cargar los cerdos Para aca, para aca, para aca Miren ahí todavía se encuentran algunos comiendo Tomando su ultimo alimento en la granja Porque ya no los vamos a llevar Vamos a desplegar lo que es el menú De esta granja Y por aquí tenemos la opción para cargar los cerdos Vamos a ver cuantos le caben Tenemos una gran capacidad en ese trailer amigos Llega hasta 42 cerdos de capacidad Ahí está, ya lo tenemos lleno Confirmamos amigos Ya está lleno Y vamos a bajar a ver si se alcanzan a ver los cerdos desde abajo Miren si se ven Ahí están los cerditos, miren Alcanzamos a ver los cerdos Ahí ya se encuentran los 42 Y vamos ahora por este lado También se alcanzan a ver Claro, miren Inclusive si asomamos la cabeza Miren por ahí se ve Ahí se ve la cabeza de uno blanco Y por acá está uno negro Ahí está Pues bueno amigos Vamos ahora a venderlos Y donde diablos los vamos a vender Tantos cerdos que tenemos amigos Vamos a checar cuantos son los cerdos que tenemos en total Miren Tenemos 973 Claro Y esto ya es lo único que está en la granja Sin contar los que están en el trailer Entonces tenemos más de mil fácilmente Y pues vámonos amigos Donde diablos está el lugar A donde vamos a ir a vender los cerdos Déjenme ver el mapa Por acá se encuentra el mapa Y el lugar es hasta por acá Miren Por acá tenemos esto Entonces Pues ya vamos a tomar carretera amigos Porque es un viaje demasiado largo Y por donde diablos vamos a salir A ver Ustedes adivinen amigos Por donde vamos a salir aquí Híjole Esto está un poco peligroso Muy muy peligroso Imagínense ahora con el Remolque Con los remolques Con el tren de carretera Porque vamos a poder salir La verdad no lo sé Bueno ya me metí ahí un poco a lo sembrado Y para donde amigos Para donde Para donde Para donde Vamos a ir a dejar de una vez La primer carga con los cerdos A vender los 42 primeros cerdos De nuestra granja Y por acá tenemos un puente Muy peligroso amigos Tenemos que centrarlo muy bien Porque si no fácilmente podemos caer Ya lo centramos Perfecto Si venimos bien amigos Está bien centrado Bien centrado Todo en orden Todo bien Imagínense que se vaya cayendo el puente No 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 Que no se caiga Y ahora si amigos Vamos a meterle velocidad a esto Miren ahí van los cerdos Si queremos ver los cerdos Vamos a bajar la cámara Y mira Ya los vemos ahí Como van todos Correcto Bien 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 Y ahora vamos a ampliar un poco más La vista Wow Saltó esa caja ¿Vieron eso? Esto ya parece como si fuese un camión de acrobacias Pero no 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 es de acrobacias amigos Nos vamos a ir directamente hasta la carretera ¿Qué les parece? Y de ahí ya tomamos el camino para llegar hacia donde nos van a comprar Toda esta gran cantidad de cerdos Aquí nos salimos Cuidado cuidado Vuelta hacia la derecha amigos Alcanzamos a salir bien Correcto Todos vienen bien 42 cerdos No se nos ha caído ninguno No como se nos van a caer Miren está cerrada la puerta Por lo menos ya tenemos seguridad de que no se nos van a caer Y tiene interior este camión Ah miren si tiene interior Eso está bien Me agrada Digamos que para los niveles Para los estándares de este juego Está aceptable Y por acá ya tenemos el destino amigos Ya llegamos a donde nos van a comprar los cerdos Y yo pienso que nos vamos a clavar de frente Si nos vamos de frente Y después salimos Hacia la derecha Ok Venga 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 Y por aquí ya desplegamos el menú No no cual reversa Vamos a desplegar el menú amigos Venga Bueno nada más con este Y ya Y vamos a vender todos Claro que si Descargamos Ya van 10 Vamos a descargar 20 Descargamos 30 Descargamos ahora 42 el total Ahí está ya Descargamos los 42 Todo está bien amigos Y nos vamos ahora si ya para Nuestra siguiente carga Ahora tenemos que cargar con el tren de carretera Que tal se nos va a complicar con el tren de carretera No lo sabemos amigos Son 5 revolcas muy grandes Y ya vieron donde fue donde hicimos la trayectoria Donde hicimos la corrección para regresarnos otra vez a la carretera Está demasiado reducido amigos Podremos hacer con el tren de carretera Toda la maniobra Miren ya se me voy a meter aquí en esta tierra Que no está sembrada Y me voy a meter a la siguiente Que tampoco está sembrada Ahora si nos venimos sobre todas estas tierras Y la siguiente también ya está cosechada Miren Esta fue la que cosechamos para el alimento de los cerdos Y pues ya Se acabaron los cerdos amigos Ya estamos vendiendo una parte Y ya así vamos a ir vendiendo Hasta que se acaben los cerdos amigos Porque próximamente ya nos mudamos de mapa Miren como saltó de atrás Demasiado saltó Aquí ya nada más voy a grabar otros 2, 3 videos Y después vamos a grabar un mapa nuevo En el que si quieren jugar conmigo Por ahí dejen en el comentario El usuario de Steam Deben de tener Farming Simulator 1.7 Y ya después yo les voy a pasar el mapa Y nos ponemos de acuerdo Para empezar a desarrollar ese mapa Y ahora vamos a dejar este camión ¿Dónde lo dejamos amigos? ¿Dónde? 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 Lo voy a dejar por acá miren Acá donde no estorbe Aquí no va a estorbar Aquí, 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 aquí Aquí lo dejamos ya Correcto amigos Miren Hizo bien su trabajo Este Freiliner Cascadia Con el trailer de ganado Vaya Donde le podemos colocar 42 cerdos Y ahora vámonos con este Wow Si están grandes estos eh A ver Esperemos que todo nos salga bien amigos Porque esto está más grande Wow Y aquí tengo compañía Miren Miren, 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 miren Acá tengo compañía Es nuestra amiga Que también nos va a acompañar El día de hoy Y vamos a empujar fuerte Este camión tiene mucha potencia Tiene una potencia infernal Ven como jala con gran facilidad Todos los remolques Que tenemos acoplados Y ahora Vuelta para acá De reversa, de reversa Poquito, poquito, poquito Nada más Híjole, ya me equivoqué en algo Vean, desenganché El Ah Le apreté Si, apreté otro Que no era amigos Vamos a enganchar otra vez esto Pero aquí ya se nos dificulta Un poco más ¿Qué hacemos amigos? De reversa No lo vamos a lograr No, aquí ya son muchísimos A ver No, no, no Bueno, ya sé Que es lo que vamos a hacer Espérenme Ay, ¿por qué? Me equivoqué amigos ¿Vieron? Miren, ya me equivoqué otra vez Espérenme Ahí está Es que me equivoqué De botón amigos Y algo A ver Pues vamos a arriesgarnos A ver No, que vamos a arriesgarnos No nos va a salir Es muy difícil Acoplar ahorita con todo Porque Vean Se va a hecho eco Aquí ya controlé Este dolly Pero vean Contrólate el último dolly Aquel dolly también Lo tengo que controlar Bueno, no importa No importa Vamos bien, vamos bien amigos Vamos bien, vamos bien Ahorita van a ver por qué Ya vamos bien, vamos bien Sí, sí lo hacemos Sí lo hacemos Otro poco Otro poco más Ahí ya Ya aquí ya nos quedamos amigos Y vamos a ayudarnos De una camioneta Que tenemos acá Con la que llegamos Pero por qué diablos Lo desenganché amigos Ya vean Andamos distraídos Lo que pasa es que Se desengancha amigos Con una tecla Que está muy pegada Para acelerar Entonces Se desacopla con Q Y se acelera con W Imagínense Miren Este es un pequeño Truco Este es un Ligero truco Nada más A ver si A ver si jala No se los garantizo Pero vamos a ver Si jala este truco A ver Vamos a pegarle Otra vez más Ay ya me pasé No importa Ahora le pegamos Al remolco Que está de aquel lado Mira Vamos a pegarle De reversa A ver Ahí le voy Poquito Poquito Nada más Ahí está Ya lo tenemos Amigos Que dicen Vámonos para abajo Y vamos a ver Si podemos hacer Ese enganche Que ya nos está Costando trabajo Porque el dolly Que tenemos acá El primero El primer dolly Ya se está Descomponiendo Todo Déjame Hago para adelante Poquito Y ahora si Vámonos Que me dé la opción Para enganchar Dame la opción Para enganchar No No me la dio Amigos No No me dio la opción Para enganchar No hay problema Vamos a ver Si podemos Engancharlo De aquel lado Si podemos utilizar Pues ahí ya está Para enganchar A ver Cuánto nos hace falta No ya está bien Ya nada más Voy a mover Esa caja Sirve que les enseño El truco Miren Este es el truco Para enganchar Los remolques Cuando desengancha Sin querer queriendo Ahí está Ahí está Ya 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 Creo que ya me pasé Ya debe de enganchar Ahí amigos Ya debe de aparecer La opción para enganchar Lo tenemos poquito sesgado Para aquel lado A ver Engancha Eso amigos Ya lo tenemos Miren Enganchamos el tren De carretera Y bueno Ya les enseñé Cómo se hace amigos Cuando se desengancha Ya no la rifamos Eh Y ahora ya me pasé Poquito Poquito Vámonos para adelante Vámonos de reversa Y vámonos para adelante Y vamos a cargar así Uno a uno Primero tenemos que cargar El trailer Primero Este que tenemos aquí amigos El primer remolque Hay que cargarlo ¿En cuántos le caben? Únicamente le caben 21 Le deberían de caber más Unos 40 También igual que el otro Ahí está 21 Cargamos amigos Ya tenemos el primer trailer Cargado El primer remolque Vamos a cargar El segundo Espérense 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 Hay que cargar El segundo Aquí ya lo tenemos Cargamos 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 Y únicamente le caben 21 Ya está cargado Todo completamente Sí Vamos a cargar El tercero Pero aquí hay que poner Muchísimo cuidado amigos Porque ya se nos va a empezar A complicar acá el camino Ahí está ya Ya tenemos el tercero Vamos a darle Cargar Cargar Vamos a cargar Otros 21 cerdos Confirmamos Vámonos Y ahora sí Venga Vamos Ahora con el cuarto Vamos con los remolques Más difíciles de cargar El cuarto Y el quinto Ahí está Ya tenemos tres Ya entró el cuarto Ya entró el cuarto Vean como estoy volando aquí Híjole A ver como nos va con esto amigos Hay que cargar el cuarto Vamos a meterle 21 cerdos Ahí está Confirmamos Aceptamos Y ahora amigos Como diablos Vamos a salir de aquí Miren si no estamos tocando El piso Con este camión Me lleva Me lleva Me lleva A ver Ahorita tenemos que cargar El último amigos Todavía no cargamos el último Ok Vamos a darle un poquito Para adelante Ahí está Ya tocó tierra amigos Ya tocó tierra Venga Venga Vámonos con el último Que entre un poco más Que entre un poco más Ahí está Ahí entró Ahí entró Ahí entró Ahí entró Y cargamos el último remolque amigos 21 cerdos también Van para arriba del remolque Confirmamos Y ahora amigos Tenemos este pequeño tren de carretera Con 5 remolques Que los tenemos que llevar Hacia donde nos compran los cerdos Y a ver si llegamos Ven esto Tengo que librar Esta parte Pues vamos a acelerar amigos Ya tenemos 105 cerdos Transportados Si quisiéramos vender los mil Con este trailer Tendremos que venir 5 veces amigos Y luego otras 5 veces Para completar los mil Matemáticas rápidas amigos Ya salimos de aquel lado Salió todo bien Que no se vaya a desbarrancar No, no se desbarrancó Ya vamos bien Vamos bien Ya nos metimos acá Esta tierra Que está completamente sembrada Déjenme ver Donde estoy Ya me perdí Ok Estamos bien Déjenme ir Hacia la izquierda amigos Vamos a pasar por enfrente Del camión Que nos llevamos ahorita Por este Freiliner Cascadia Y ahora si nos dirigimos Hacia donde está El lugar Donde nos compran los cerdos Todo viene bien amigos Todo viene bien Todo viene bien Si todo Está en orden El tren de carretera Y ahora se viene Una etapa difícil Porque vamos a tener que pasar Este puente de madera Que está angosto Cuidado 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 Vamos a poner atención amigos Que todo esté bien centrado Si alcanzamos a pasar Correcto 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 Vamos bien Vamos bien amigos A ver Todo está saliendo A la perfección Que no se nos caiga Ningún remolque Todo está bien atrás Y todo está bien amigos Vamos a meterle velocidad Con esta furia International Long Star Con 105 cerdos Que llevamos el día de hoy Llevamos demasiados cerdos Pero no Esperemos no accidentarnos Vamos a pegar Poquito freno Poquito freno Aquí si vamos a pasar Un poco más lento No viene el tren Ya ni nos fijamos amigos Que tal si viene el tren Miren Aquí me quedo atravesado Pero no No venía nadie Ok Entonces Alcanzamos a pasar bien amigos Y ahora Hay que pensar diferente La estrategia Que vamos a seguir Porque No vamos a entrar A donde está La zona En la que vendemos los cerdos Como entramos La vez pasada amigos Tenemos que entrar Diferente Y por eso Nos vamos a desviar Por aquí Ahora hay que irnos Por este lado amigos 105 cerdos Tendremos que echar 10 viajes Con este pequeño Tren de carretera Venga 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 ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde es amigos? Creo que es hasta el fondo Si nos vamos hasta el Tenemos dos opciones Nos vamos hasta el fondo O aquí doblamos a la izquierda Vámonos hasta el fondo Por acá no hay carretera Vean Aquí era para que tuviera Un pequeño Nivel de carretera Pero nada Pues bueno Ya estamos haciendo Carretera aquí Vuelta para la izquierda No se vaya a volcar No, no, no Ya vamos bien amigos Y por acá se hace Doble carretera ¿Para dónde es? Izquierda O derecha Vámonos para la derecha Amigos Como les dije Aquí va a ser diferente Vamos a emplear Una estrategia diferente Para descargar Los cerdos Estos 105 cerdos Que llevamos el día de hoy ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por abajo o por arriba? No, si es por abajo Si es por abajo Ok amigos Hay que abrirnos Hay que abrirnos amigos Traemos un Mini tren de carretera Seis remolques Entonces Hay que ser mucho Mucho cuidadosos Mucho cuidadosos Mucho cuidado Mucho, mucho, mucho Y aquí amigos Tenemos que entrar A la zona Donde aparece el diálogo Para vender los animales Ahí estamos Y ahora sí Empezamos a vender Todos los animales Le vamos a poner vender Y vendemos los ¿Cuánto le caben? 21 ¿Verdad? Habíamos quedado Que eran 21 Confirmamos Y vendemos ¡Pum! Vendidos los primeros 21 Vamos a vender Los segundos 21 Y vamos a ponerle Por acá Vender, vender, vender Vender, vender Hasta llegar al número 21 Que es la capacidad total Que tiene este remolque Ahí está Ya vendimos dos remolques Vámonos para arriba Vamos a vender El tercer remolque Y vean Otra vez Voy a quedar flotando No puede ser Amigos Otra vez voy a quedar así Híjole Ni modo Vamos a vender el tercero Vamos a darle Vender, vender ¿Cómo que en comprar? No, en comprar No, amigos Le tenemos que dar en vender Ahí está Ya vendimos otros 21 Y ahora vamos a darle Y ahora vamos a darle más Para adelante Eso Y que entre el cuarto Ya vamos a darle Para este lado El cuarto El cuarto El cuarto Ya se me fue el cuarto Por andar jugando acá Híjole A ver si no se nos fue A ver Espérense Vender Vender, vender Vender Espero y no haya sido El cuarto Este Que sea Más bien Que sea el cuarto ¿No? Híjole A ver si no vendimos El quinto Ya estoy casi dudando Que A ver Ahí está Este es el cuarto Este es el Este es el Que ya no jala Uy Ya la regamos Ah, no, no Si está bien Está bien Está bien Está bien No, amigos Ya la regamos Vean Ahora vamos a tener Que hacer otras maniobras A ver Pues voy a tener Que regresarme Así como la hice Porque ya le adelanté De más Entonces No hay tanto problema Amigos Ahorita lo solucionamos Igual y podemos Entrar por aquel lado ¿No se podrá? Por aquel lado A ver Vámonos por acá Amigos Probablemente Si se pueda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí se ve Que está bien el terreno Nada más hay mucho Matorral Hay mucho Pero mucha vegetación Pero no No hay tanto problema Ok Pasamos bien Nos subimos a las vías Del tren, amigos No, como creen Ahorita que venga el tren Y vamos ahora Aquí nos aparece Chicken En donde está el recuadro Negro Ahí nos aparecen 21 cerdos Todavía tenemos Ay, creo que ya me pasé Es acá Si, es acá Miren Es de este lado Y ahora Según Es el tercero Es el cuarto Ya no recuerdo bien Ahorita checamos bien Cual era, amigos Miren Era el cuarto Creo A ver Vámonos con el cuarto El cuarto Hay que vigilarlo bien Entró el primero, amigos Hagan cuentas Entró el segundo Entró el tercero Y por aquí nos vamos a parar Vender No, este no Este no Es el tercero El que vamos a vender Es el cuarto, amigos Es ese que está aquí Ya Este es Ahí está Ya nos apareció La opción, amigos Porque Estaba un poco difícil Pero ya lo tenemos Vendemos Confirmamos Y hemos vendido El total de cerdos Para este viaje, amigos Ahora ya nada más Nos hace falta Hacer otros nueve viajes Y vendemos Todos los cerdos Con este tren De carretera Y pues vamos a regresar A nuestro lugar de origen A donde venimos Hacia la granja Pero Esos cerdos Los vamos a vender Otro día Los vamos a ir vendiendo Poco a poco Venga Venga para acá Venga para acá Para acá Para acá Vean como si podemos Dar aquí la vuelta Lo bueno es que Todos los remolques Se siguen como si fuese Un trenecito No comen tanto espacio Miren, vamos a rebasar este Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie No, no viene nadie, amigos Alcanzamos a rebasar aquí Fácilmente Y ya nos vamos a meter Por acá O no, nos vamos por la carretera A ver, vámonos por la carretera A ver A ver qué tal Ahora sí Ya pasamos de aquel lado Y nos metemos para acá Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vámonos en nuestro carril Vamos a ver el interior Ahí está el interior, amigos Que el volante Madre mía, madre mía Me estoy accidentando aquí No, no, no Tranquilos, tranquilos Nos vamos por el camino largo Para regresar a la granja de cerdos Pues ya nos venimos para acá Yo creo que sí Ya va a ser el camino largo Vamos a pasar por acá Las vías No viene nadie, amigos No, no viene nadie Alcanzamos a rebasar Correcto Y por aquí Hay que reducir la velocidad Porque vamos a pasar las vías No viene el tren No se escucha No se ve nada Que estén poniendo las luces rojas Entonces nosotros continuamos Y vamos a pasar por el puente Que se encuentra acá a la izquierda Mejor nos hubiésemos venido por este puente Es más grande Es más ancho por lo menos Y nos da un poco más de margen de error Y el otro no El otro sí está más angosto O están igual, ¿verdad? En la cuestión de angosto No, ¿verdad? No, pero esta hasta tiene protecciones Miren Si se quiere ir uno así De que Ay, me equivoqué Ya me quiero ir a la izquierda Ahí te protegen Esas barreras te protegen Pero del otro lado No hay protección Del otro lado sí Te vas para abajo Y pum Hasta el agua Pero con este no, miren Vámonos Ya vendimos ahora los cerdos Ahora nos faltan nada más las vacas Las vacas Tenemos que alimentar mil vacas Amigos ¿Cómo le vamos a hacer Para alimentar tantas vacas? Pues vamos a ver Qué maquinaria utilizamos A ver qué nos podemos inventar A ver qué podemos utilizar Aceleramos a todo Con este International Long Star Y llegamos a nuestra granja de cerdos Amigos Miren, por ahí está una camioneta Que como que se quedó atascada Pero no se puede rescatar Yo ya la intenté sacar Con otra camioneta Pero no, nada Miren, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Veamos cómo se Cómo se bugea esto Ya, 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 ya Es que no podemos frenar Así tan Tan Severamente Porque Los remolques Que tienes en la parte trasera Siempre te van empujando Llegamos a nuestra granja Amigos Ahí está el International Que se ve Súper bien Y nos vemos En el siguiente video Amigos Ya estamos vendiendo La producción de los cerdos Porque realmente Ya son muchísimos Vamos a ver cuánto le bajamos A ver a qué número llegamos Por acá están los cerdos Más adelante Y tenemos 870 cerdos Pues ya vendimos muchos De vacas Todavía tenemos 34 Tenemos que alimentarlas mucho Amigos Todavía no tenemos mil vacas Pero pronto las vamos a tener Ya nos vamos a concentrar Nada más En las vacas Ya vendiendo los cerdos Nos vemos en la siguiente Amigos Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.